El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, llegó a Cuba donde se reunirá el 11 de mayo con el nuevo presidente de la isla, Miguel Díaz Canel, durante una visita oficial de dos días que supone la última parada de su gira por países latinoamericanos. Abbas viajó de Chile al aeropuerto de La Habana, donde fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Rogelio Sierra. La agenda oficial del también líder de la Organización para la Liberación de Palestina incluye la tradicional ofrenda al héroe nacional y prócer independentista cubano José Martí en la Plaza de la Revolución de La Habana. Durante su estancia, Abbas visitará la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudió un grupo de jóvenes de su país. El líder de 82 años cerrará en Cuba una gira por América Latina que lo llevó primero a Venezuela y Chile, donde se reunió con los mandatarios Nicolás Maduro y Sebastián Piñera. Este viaje tiene lugar en medio de una serie de protestas de los palestinos en la Franja de Gaza, para exigir el derecho de retorno de los que huyeron o fueron expulsados con la creación del Estado de Israel en 1948. V of avos. Ashuana Ramas. Larry.